Hoy en las breves de los espectáculos, tremenda controversia causa la salud del conductor Daniel Bisoño al anunciar en su programa de televisión su estado de salud. Tiene cinco días en terapia intensiva, está intubado, hoy le hicieron un procedimiento en la mañana, hicieron una tomografía, hoy le van a quitar obviamente, no sé cómo se llama, el tubo, van a checar que pueda respirar por sí solo, cosa que se le dificulta. A la salida del hospital, captan a la conductora Patti Chapoy, la cual se niega rotundamente a dar una declaración. ¡Patti! ¡Patti, Patti! ¡Patti Chapoy! Pero no dejemos de lado la predicción que en recientes emisiones realizó Moni Vidente en un programa de televisión. Tiene que cuidarse Daniel Bisoño, la carta de la muerte está detrás de él, sí veo que en los próximos días su vida puede correr, la carta de la muerte está sobre Daniel Bisoño. Laura Bozzo se encuentra en deuda con TV Azteca por la oportunidad que le brindaron. Deuda con Azteca, porque Azteca me dio la primera oportunidad, ¿me entiendes? Entonces me subió al éxito total y yo de alguna manera los recepciono. Entonces siento que con esto voy a devolver todo lo que se me dio cuando empecé. Y voy a hacer de este programa, se los juro por mi nieto, el mejor de la historia de Mazda Chula de la Muerte. Y Sergio Mayer habla de la carrera fallida de Poncho de Nigris. ¿Y tú? ¿Qué opinas? No tiene creatividad, no tiene nada, se roba ideas. ¿En qué experiencia puede tener? Porque cobra el 5% de unas pastelerías por decir que son de él. Entonces ya es empresario. ¿Qué ha hecho como empresario? No ha generado un empleo, no ha traído a ningún artista, no ha representado a nadie, no ha producido nada. Como para decir que tiene experiencia. Que haya sido compañero y haya sido mi empleado hace 15 años, no lo hace mi amigo. Continúa el Boutique.